Personal de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional lograron el aseguramiento de seis fusiles, así como 418 cartuchos útiles, cuando desarrollaban un dispositivo de seguridad en una zona serrana del municipio de Parácuaro. Los elementos de la Policía de Michoacán y de las Fuerzas Castrenses desarrollaban labores en las inmediaciones de la Comunidad de Santa Bárbara, sitio donde llevaron a cabo el aseguramiento de tres armas calibre 7.63x39 y tres más calibre 5.56. De igual forma, en el sitio se localizaron diversos cartuchos de distintos calibres, manteniéndose labores operativas en la zona a fin de preservar el orden y la seguridad de la población. Informo para Red 113, Javier Mogáñez.